Quiero uno más chicos, quiero uno más ¿Qué? No ¡Va Messi! ¡Ay Messi! ¿Por qué me haces esto? ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! ¿En verdad qué tal chicos? Bueno, estamos ya a punto de comenzar el partido de Polonia contra Argentina En este último duelo de la fase de grupos Esperemos que el papel salga perfecto Antes que nada quiero agradecer a los que han estado apoyando el contenido aquí Chicos, si les está gustando este tipo de contenido que estoy haciendo Lo podemos ir agregando después a lo mejor en diferentes partidos En el torneo de Argentina Quiero empezar a meter otro tipo de cosas así Apóyeme bastante con esto Vi que el otro video tuvo más de 100.000 vistas Pero pocos suscriptores chicos Ayúdenme a llegar a los 50.000 antes de cerrar el año Sería muy lindo, sería un lindo regalo navideño Y además de cumpleaños porque ya saben que es el 18 de diciembre Mi cumpleaños, se pueden darme ese regalazo Excelente No, de veras Así que nada chicos, vamos a ver este partidito Espero que no haya nada de sorpresa Que todo tenga que salir como tenía que salir Ganando Argentina Y anulo Mufa por si van a decir algo Y nada chicos, vamos a disfrutar este bello partido Como los demás Hoy si me la puse porque yo no es contra México Y si me puedo poner la playera, el jersey Y me lo puedo poner Y así que vamos a disfrutarlo Sé que México también está jugando justamente en este momento Pero pues estoy un poco nervioso Para verlo Así que voy a estar ahí al pendiente Y igual voy a comunicar aquí lo que vaya pasando Cómo va México y todo eso Y nada chicos, vamos a disfrutar este partidito de Argentina Y pues, venga Vámonos chicos, que arrancó el partido Empieza volviendo Polonia Vamos a darle toda la energía Levante las manos Para hacer una pinche genkidama de poder para Messi Y vamos a comenzar con esto Venga Primer tiro de esquina muchachos Primer tiro de esquina Es a favor de Argentina Ojo, ojo que puede caer aquí un golito Empezando con pie derecho En el minuto 1 con 40 Puede ser el momento Vamos Messi, mándate una joyita Mándate una joyita Tienes el pie de los dioses Así que mándate una joyita Muy cerrado Venga otro, venga otro Ay wey Qué bueno que fue falta wey Porque si no La hubiera cajeteado Y flota Mendy Le pegó O sea, sí fue falta Pero no mames El cabezazo era de gol Era para aprovechar ese cabezazo Ojo Uy, me puse nervioso Uy, me puse nervioso Qué bueno que le pegó mal al de Polonia ¿Por qué? Porque sí me puso un poco tenso Sí me puso a pensar ahí Hay que estar Hay que estar más concentrado Yo creo que ahí en la defensa Lo bueno que no era de Lewandowski Si hubiera sido Lewandowski El legua Mejor hubiera hecho un tiro más peligroso Pero hay que estar más ahí Más al pendiente No, hay agua Viene, viene Messi Uy Uy Se me vino un Un flashback de México Muy feo, eh Se me vino un flashback Muy feo Sentí que Se respetía la historia Uy Uy Pensé que le iba a cruzar el tiro, eh Creí que iba a mandarse un cruzado Un paso antes Un paso antes Pensé, creo que di uno de más Y se le cerró mucho el ángulo Pero estoy seguro que Pensé que le iba a dar Un segundo poste Acuña Creo que estaba en fuera, ¿no? Uy Uy Creí que estaba en fuera del lugar Pero esa fue buena, eh Se me estaba viniendo otro Dejavu Se me estaba poniendo otro Dejavu Otro flashback Muy bien por Acuña, eh Fue un disparo No, sí estaba bien en línea Creo que se precipitó un poco Si le hubiera pegado Con más calma Creo que la hubiera hecho mejor, eh Está solo Acuña, güey Acuña en el segundo poste Está solo Acuña Acuña está solo Eso No, mames No Están dejando solo Acuña, eh Le está quedando muy solo Pueden aprovecharlo Esta era una buena opción Pero yo creo que no No, no No pudo cabecear bien Acuña No sé si era de mandar un recentro hacia atrás O realmente disparar directo a portería Pero Acuña tiene la oportunidad Porque lo están dejando muy solo Creo que se dieron cuenta Que estaban dejando solo Acuña Y quiso cambiar de banda de María Para Para quedarse solo ahora él, eh Voy a venir ahí ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡No mames! ¡Ay, güey! Qué bueno A ver, el polaco se mamó Defendiendo, eh No, todo bien Todo bien que lo hiciera así Acuña Qué buen disparo, cabrón Qué buen disparo ¿Sabes? Cuando el balón va muerto Son las más bonitas Tercer tiro de esquina De Argentina Tienen que aprovechar, chicos Tienen que aprovechar Estas, güey Estas son las joyas, güey Estas son las joyas Estas son las que pueden hacer la La diferencia ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mándate uno bueno, pa! ¡Mándate uno bueno! ¡Oh, perro! ¡Güey! Si la metes ahí María Apago la tele y me voy, güey Y el portero También se mamó, güey Pero Si la metía me iba, güey Ah, no, sí El respeto Levanta el dedo ¡Ni a huevo! Es que sí, sí Fue una joya esa Una joya Eso me encanta El fútbol El respeto Reconocer cuando otro equipo De bueno Playtos mamadas Como sea Esto, esto Joyitas son joyitas Hay que apreciar al rival Que tienes enfrente Agua ¡Uy! ¡Por arriba! ¡Pícasela! ¡No mames! Esto no se acaba Esto no se acaba ¡No mames, güey! El portero está cabrón, güey Pero vamos a ver Puede ser penal ¿Quiere marcar penal ahí? Vamos a ver ahorita No, güey Pero qué buena, güey O sea, el portero O sea, el pase Exquisito Pensé que le iba a picar, eh Pensé que le iba a picar Al segundo poste Álvarez Creo que Nada, fácil No, no creo que es penal Nada, no creo que sea penal eso O sea, yo creo que se va aventando Y le golpea con esta parte No se ve con la mala intención De golpearlo Pero ahorita Con que están marcando todo Posiblemente sea penal Pero La personal no creo Yo creo que se lo van a dar el penal Creo que se lo van a dar Realmente se lo van a dar Pero John Joé A ver, no voy a juzgar Voy a ser honesto No creo que sea penal Porque el vato no va a golpearlo Yo creo que no es penal Tío, por la inercia Que va volando No mide el golpe Para mí no es penal Sí lo golpea Pero no lo No lo quiere Y golpea intencionalmente Así que yo creo eso Pero digo No estoy en contra Si le hagan penal Ojalá Pero para mí no es Bien ahí Bien ahí Me da gusto chicos Me da gusto Pero díganme en los comentarios Ahí ustedes Si realmente creían que era penal Obviamente ustedes Querían que fuera penal Yo si fuera Si fuera contra mi selección Obvio quiero que sea penal Para mí En mi criterio No creo que sea No creo que sea Pero Más que nada Porque siento que no va con la intención Simplemente va volando el vato La mano le pegó en la cara a Messi Seguro Pero eso Eso no creo que sea penal A ver Pero Creo que aquí ya puede cambiar todo De aquí puede cambiar todo Falle Messi Está muy cabrón No mames No mames No mames No se mamó Se mamó No mames Se mamó Se mamó el portero De De Polonia Hijo de su madre No Están cerrando con todo Está cerrando con toda Argentina Está cerrando con todo Está Quiere cerrar el partido Con No hombre 1-0 No No mames Ahorita está Si no mete el gol Ahorita Argentina En este Antes de que termine el primer tiempo Le va a costar Porque ahorita está En un momento Pero también el portero polaco Está muy cabrón El portero polaco Lo están poniendo a chambear Y está respondiendo Termina el primer tiempo Chicos Un primer tiempo A ver Argentina comenzó muy tranquilo El Ya al final Cerrando los últimos 10-15 minutos Estuvo muy intenso La verdad Este Creo que si Si el segundo tiempo Sale con esa intensidad Sale con esas ganas De 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 querer meter gol Lo va a lograr El penal Yo lo dije Para mí No era penal Este Creo que digo Es mi punto de vista Chicos No me funen No me digan Yo estoy siendo honesto Siempre he sido honesto En mis reacciones No voy a decir cosas Que yo no crea Pero bueno Marcaron el penal Fue un paradón Del arquero Este Polaco No vamos a decir que no Pero creo que Messi le picó eso Le lastimó Le lastimó Que se habían parado Y creo que trae muchas ganas De ganar Trae muchas ganas De ganar Así que quiero anotar gol Debe Argentina Seguir el segundo tiempo Como terminó Los primeros Los últimos 15 Del primero Y la va a romper Pero chicos Ahorita lo vemos En el segundo timing Vamos 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 No Bien 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 Que bonito gol Que bonito gol Vamos Vamos Yo sabía que Te dije Si comenzaban Como terminó La primera mitad Cae el gol Cae el gol Ya lo tenía yo ahí Ya lo tenía ahí Lo predije Y se los dije Lo predije Y se los dije Creo que ahí La defensa Se le durmió feo Se le durmió feo La defensa Se quedó ahí parada Di María es la clave Yo siempre he pensado Que Di María Es la clave Bien Ella no hay fuera de lugar Para que no vayan a poner Que fue un brazo Que pase Que pase O sea Que pase Se lo puso Y lo medio machucó Macalister Lo medio machucó Macalister Pero bien Mira le pegó mal O sea Si, si, si Si hubo entre suerte Y todo Pero bien 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 ahí Bien hecho Ya yo creo que de aquí Se viene el vendaval De aquí Porque por una vez Sinceramente No veo que ataque mucho No veo que ataque mucho Espero que Argentina No se vaya a defender Lo cual no creo que vaya a ser No se vaya a la A defender Pero No creo que se vaya a defender Pero Quién sabe Y también México Acaba de notar gol Acaba de notar gol México también Ahí se podía poner interesante Se podía poner interesante Creo que lo metieron En el mismo minuto Creo que lo metieron En el mismo minuto O no Porque estaban jugando parejo Acaba de meter un gol México Bien ahí Bien ahí Comenzaron Argentina y México Al segundo tiempo Con gol Esperemos que se clave Clave unos Unos más México Para que puedan clasificar En segundo Argentina en primero Ahí chicos Sé que me van a ver Después del video Pero espero Por el cariño que me tienen Me hayan apoyado México también En ese momento Para pasar Como muchos me han hecho saber No quiero que a ninguno De los dos Se nos apague Se nos apague El sueño El sueño Vamos Messi Vamos chicos Ahí está el segundo gol De México Se está cumpliendo El sueño Por ambos lados chicos Espero que siga así El partido Vamos Estoy contento obviamente Porque quien está cumpliendo El sueño Se está cumpliendo también El sueño En el otro partido No lo estoy viendo Pero me sale el marcador Arriba A lo que estoy viendo Aparte Allá lo están viendo En la parte de abajo En la sala Mi familia Y escucho cuando meten gol Así que Estoy muy Muy contento chicos Se está cumpliendo Se está acomodando Estoy contento La neta chicos Estoy contento Y obviamente Y obviamente Si vamos ganando La tengo que aventar Porque la escucho de fondo Yo Vamos vamos En Argentina Vamos 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 Argentina Carajo Tienen que meter Los otros dos A Polonia Por favor Clávenle otros dos Entiérrenlos Va a entrar con todo Puede entrar y gol Puede entrar y gol Vamos Vamos Bien 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 Este Este Argentina Que estoy viendo ahorita Es el que yo había visto Antes Antes Y el de los tokens Tenía que ser Tenía que ser Tenía que ser Ese 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 Era el Argentina Que yo conocía Ese Argentina Es el que yo había visto Jugar en Copa América El que vi En la campeonísima Ese era chicos Este era El que jugó Contra Arabia No era Incluso el que jugó Contra México Tampoco era Tampoco era Tampoco era Este Este era Este El que si clava goles El que toca el balón El que la mueve un chingo El que encara El que va y toca Va y toca El que se anima a meterse Al que no está desesperado Yo no sé contra Arabia Porque están jugando Al puro fuera de lugar No sé por qué están haciendo eso Puro fuera de lugar O sea Puro aventarla por arriba Aprendieron No lo están haciendo Los demás partidos No lo están haciendo en este No lo hicieron contra el de México Así que Este de Argentina Que tiene que saber jugar Este Así cabrones Así cabrones Chingada madre Si ya saben Cómo jugar Si ya saben Cómo va la cosa Porque se ponen Con sus Con sus Inventos ahí Tienen que meterle Otro A Polonia Para que califique México Tienen que meterle otro Que México haga el tercero Pero ustedes Tienen que meter otro Tienen que meter otro Quiero uno más chicos Quiero uno más ¿Qué? No Mames Ay Messi ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Messi no Es el gol que nos da Valpasa a nosotros también Vamos 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 Sí No No cabrón No me estén haciendo esto No 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 me estén haciendo esto No me estén haciendo esto No No Álvarez No cabrón Ay no Vamos Vamos Por favor Por favor No Me digas eso No No Me digas eso No No Ya no va a haber otra oportunidad de esas Vamos Argentina Güey Nos tienen que meter Güey Nos tienen que meter Mínimo México Se está esforzando Cabrón Vamos Por favor Un gol Un gol Vamos chicos Uno más No se rindan Vamos chicos Seis minutos No se rindan Denle uno más Por favor Sí Sí De que sería hermoso Sería hermoso Un tercer gol Vamos No mames Van a estar tocando No vamos chicos No hagan eso Sé que ya ganaron Sé que ya pasaron Pueden ir al frente Vamos 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 No No puede ser No wey No Ok chicos Se acabó el partido Bien hecho Bien hecho por ustedes chicos Bien ganado Porque el de México También ya terminó Están en octavo chicos Bien con de Australia Pero quedamos fuera México quedó fuera Con un gol que hubieran metido Entre los que tuvieron ahí Lautaro y los demás El que falló Álvarez Hubiéramos pasado Pero no pasa nada chicos Para ustedes Felicidades Nosotros estamos fuera Nosotros estamos fuera No pasa nada Bueno Se jugó Se hizo lo imposible Nos ilusionamos Pero ustedes están ahí Un partido muy lindo chicos No me queda nada más que decir Que un partido muy muy lindo Bueno chicos Espero que hayan disfrutado De la transmisión Como disfruté yo Y nos vemos En la En los octavos